Yo vivo tanto tiempo Pensando en los besos Que tú me quitaste Pensando en las caricias Que en las noches frías De amor tú me dabas Pero dime dónde estás Para yo irte a buscar Estoy casi muerto en vida Porque no te tengo Mi amor conmigo Estás tan lejos de mí Que no escuchas mi llanto No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haber perdido No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido Amor dime dónde estás Para yo irte a buscar No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido Escucha mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido Regresa a mí por favor Que sin ti voy a morir No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido No escuchas mis tristes ruegos Por ti no escuchas mis tristes ruegos Por ti es el amor Mi triste lamento Yo vivo tanto tiempo pensando en los besos Que tú me quitaste Pensando en las caricias Que en las noches frías De amor tú me dabas Pero dime dónde estás Para yo irte a buscar Estoy casi muerto en vida Porque no te tengo Mi amor conmigo Estás tan lejos de mí Que no escuchas mi llanto No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido No escuchas mis tristes ruegos Mi triste lamento De haberte perdido Amor dime dónde estás Para yo irte a buscar Escucha mi triste ruego Mi triste lamento De haberte perdido Escucha mi triste ruego Mi triste lamento De haberte perdido Regresa a mí por favor Que sin ti voy a morir Escucha mi triste ruego Mi triste lamento De haberte perdido Escucha mi triste ruego Mi triste lamento De haberte perdido Música 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 Música